En el distrito de Nuevo Chimbote se registró la primera víctima del año por el virus de influenza humana H1N1, en la urbanización Bellamar y cuatro casos sospechosos, en la urbanización Garatea y Villamaría. Ah, uno es un joven, joven maduro de 23 años, de la zona de acá del distrito de Nuevo Chimbote. Confirmado, recién hoy día no lo han confirmado. Pero el chico está estable, o sea, no es que esté mal, que esté internado, no, ha sido una consulta ambulatoria, se le educa a la familia, se le educa, ¿qué es lo que tienen que hacer en el hogar? ¿Y los otros casos, en qué sectores se hallan? Está en Garatea y Villamaría. ¿Se corresponde a personas, mujeres, varones? La mayoría son varones, hay uno nada más que es el sexo femenino. La jefa de inteligencia sanitaria de la Red de Salud Pacífico Sur, Karen Romero, informó que la primera víctima de esta mortal enfermedad es un joven de 23 años que llegó al hospital regional por una consulta ambulatoria, realizándose el examen correspondiente y confirmando este caso a través del Instituto Nacional de Salud de Lima. El joven ya ha estado, fue una atención ambulatoria, como te digo, llegó por un resfrío, por un simple resfrío, por eso se confunde, ¿no? Por un simple resfrío, pero le sacaron la muestra, todo y... Además, dijo que los cuatro casos sospechosos corresponden a tres varones y una mujer. Uno de ellos se haya internado en el hospital regional y se encuentra estable, y los otros tres en sus viviendas y en buen estado de salud, agregando que en 15 días recibirán los resultados de los exámenes, para conocer si se tratarían del virus de influenza AH1N1. Uno, no sé que está hospitalizado, pero que está estable, también he ido a averiguar, y todos están estables, o sea, no están en caso crítico como en otros establecimientos que he estado viendo, ¿no? Que están... ¿Cuándo se conocerán? ¿Cuándo se confirmarán el caso? Nosotros enviamos la ficha con la muestra de nasofaringe, ofaringeo, y nos reportan todavía de acá 15 días, más. 15 días. Romero Jares reforzó el llamado para que las personas que pertenecen a los grupos de alto riesgo de contagio, entre ellos los menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, acudan a los centros de salud más cercanos y se vacunen. Se está yendo a hacer la búsqueda de casos, ¿no? Ir y vigilar esa zona, más que todo buscar a los niños menores de 5 años, a las gestantes, a las personas con enfermedades crónicas, ¿no? ¿Para qué? Para tener las medidas preventivas. Aunque ya de antemano, cuando un paciente llega al consultorio, se le da, ¿no? Se le da la orientación de qué medidas debe tomar. Las vacunas, como les digo, están desde abril. Entonces, se sigue vacunando en cualquier establecimiento de salud que uno acuda, pero eso sí estamos priorizando grupos de riesgo, como les digo, ¿no? Niños menores de 5 años, adultos mayores, ¿no? Ahorita la vacuna se está aplicando a todos esos grupos al 100%. Las medidas preventivas, lo principal, el lavado de manos a la hora de toser cubrirse, ¿no? Cubrirse con un papel desechable o con el brazo, no con las manos. Porque con eso, al dar la mano a otra persona, podemos contagiar no solamente de H1N1, sino de otras enfermedades, ¿no? El lavado de manos siempre es recomendable en todo. Y evitar, ¿no? Salir a corrientes de aire, mantenerse abrigados, ¿no?